Esta es medio lerda la compu, pero vamos a hacer el tuto Esta es la portada que hice recién Creamos un nuevo documento Esta lerdo De 1280 x 720 cm de altura Todo asi Le damos algun color Creamos una nueva capa Vamos a poner reglas Si no le aparece esto Vamos a Vista Mostrar Digo aca reglas Control R Y arrastramos al medio Cuando hace tope Vamos a usar la pluma Cualquier cosa podemos hacer Esto Apretamos ALT Y en el punto Y despues De vuelta ALT Y en el punto ALT Y en el punto Seleccion Y asi podemos formar La forma que queramos Clic derecho Hacer seleccion Y lo rellenamos Y lo rellenamos Shift G Para Poner el tarrito de pintura Ponemos cualquier valor Control D Seleccionar Ahora Ahora Hacemos Otra cosa Nueva capa Vamos a Agarrar esta herramienta Como edición Preferencias Guías Cuadrículas Y sectores Ponemos 100 pixeles En línea de cuadrícula Y subdivisiones 10 Le dan a OK Y vamos a vista Mostrar Cuadrícula Esto es para hacer Algo Un cubo Algo mas perfecto Relleno cualquier color Trazo Se lo sacamos Vamos a Radio Le ponemos 40 Y Agarramos De aca Si Y Después Vamos a Combinar formas Esto se lo sacamos Esto se lo sacamos Y hacemos Así Esto crea un efecto Bueno Rasterizamos la capa Control Apostrofe Apostrofe No se como es Y queda De aca También le pueden poner Más Radio Para que sea Más Redondo Hola Un poquito Estos 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 y apretamos clic y control más alto y se hace un parejo digamos aunque no hace falta porque tenemos las cuadrículas perdón, era shift más alto bueno, como vieron es fácil otra cosa también que podríamos hacer sería esto para hacerle un reflejo o algo así apretamos a doble clic sobre la capa vamos a trazo hacemos un trazo de unas 16 vamos a ponerle unos 14 píxeles acá en tipo de relleno le ponemos degradado creamos un nuevo degradado perdón y acá le vamos a poner 90 ángulo de 90 y ponemos invertir este color va a ser el mismo el mismo que el que tengamos el que nosotros querramos y en este va a ser un poquito va a ser el mismo pero un poquito menos más fuerte ahí está ponemos ok y la escala la ponemos por ahí más o menos acá vamos a crear hacer clic sobre este y vamos a hacer clic de vuelta acá entonces se crea un clic otro clic y se crea el mismo para borrar mantenemos apretado con clic y bajamos esto lo que va a hacer es que acá arriba se vea más coso y acá acá arriba se vea más del color mismo este y acá abajo más fuerte le damos ok listo por acá ok y ahora lo que vamos a hacer es agarrar la herramienta esta vamos a crear se podría decir un reflejo vemos que este bien al medio lo que queramos y agarramos apretamos control g shift g perdón dos veces y se pone el degradado creamos la nueva capa y hacemos este creamos este que en el primero el color va a ser blanco con una opacidad de 60 acá y en este va a ser blanco también abajo y una opacidad de 0 apretamos acá mantenemos el shift y tiramos para arriba ahí queda como se se ve acá queda un poco entonces apretamos control sobre la forma que querramos que es esta control arriba de esta capa ahora control shift y control shift y y se selecciona lo de afuera entonces volvemos a esta capa la que hicimos el degradado y apretamos suprimir ahora control D como ven se sale y queda solo en la parte de adentro le bajamos un poquito la opacidad y ahí ya queda es un efecto lindo bueno voy a pausar un ratito para ver que quieren que más haga bueno Maxideal quiere que haga estilo metalizado eso es lo que vamos a hacer abrimos de vuelta esto lo cerramos creamos un nuevo documento también el mismo que antes capa a partir de fondo ok creamos una nueva capa de vuelta ponemos las reglas y hacemos un cuadrado como ya dije llevamos la flecha al medio y apretamos shift más alt primero clic shift más alt y hacemos algo así ponemos un color negro y vamos hacemos doble clic sobre la capa y vamos a superposición de degradado vamos a crear un nuevo degradado metalizado a el este vamos a crear un un estilo metalizado se podría decir primero va a ser un negro primero va a ser un negro gris vamos a crear el segundo doble clic un poquito más blanco creemos otro poquitito más blanco acá apretamos sobre el primero el gris lo llevamos acá ahora vamos a hacer doble clic sobre doble clic sobre acá y podríamos este poner esto D7 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 ahora traemos el tercero que hicimos clic presionamos acá ahora ahora sí sucesivamente haciendo clic y combinando formas como más lo guste también para poder lograr el efecto ángulo para hacer algo así también podemos jugar más con con esta barra podríamos crear más de distintos colores también y bueno eso principalmente después qué sé yo podemos crear una sombra paralela algo por el estilo así que nada eso chao bueno ahora vamos a crear un logo empezamos todo de vuelta es sólo una idea para que lo copien a esta le ponemos otro color más oscuro y esperen a ver bueno agarramos esto usamos la herramienta elipse que es redonda en trazo le ponemos blanco y en relleno lo sacamos como siempre al medio clic shift más alto ahí estaría bien y agarramos acá esta sería una barrita y lo vamos aumentando como nosotros querramos ahí ahí bien vemos esto a ver podemos ir jugando acá por ejemplo hacer creamos una nueva capa rellenamos con blanco duplicamos y bajamos con shift más la flechita más o menos acá después vamos a la capa que creamos el círculo yo la voy a rasterizar y voy a cortar la parte que está en el medio vamos a traer unas guías ahí y ahí bueno atravesamos acá y abertamos suprimir siempre arriba del círculo acá me quedo mal entonces vamos ahí control abajo arriba flechita a ver que podríamos hacer ahora lo que podríamos hacer creemos otra capa de vuelta esto agarramos perdón shift shift alt traemos hasta acá y de vuelta ahí más o menos rasterizamos y vamos a cortar esta parte suprimir suprimir bueno la cosa es que ahora no se me ocurre nada para un logo entonces vamos a borrar todo shift la capa esta hasta la última mantenemos shift y suprimir creamos una nueva capa y vamos a ver que podemos hacer a ver algo de lo que está acá de lo que haya hecho esto lo enseñó recién pero con más capas el degradado este es un fan bueno lo que podría enseñar es como hacer el efecto este de la sombra abajo bueno vamos a ver logo digipixel entramos al ps creamos una nueva capa al derecho crear máscara de recorte shift más G y le ponemos un color que se nos cante algo bien flu combinamos capas para para presionar las dos control se presiona las dos combinar capas combinar capas creamos una nueva capa vamos a la herramienta de marco rectangular vamos a ver poner reglas control dos veces para que se ponga la herramienta de degradado creamos una acá en color le damos en negro opacidad 60 esta opacidad esta es opacidad acá le damos en color negro también y opacidad 0 ok ahora presionamos acá mantenemos un clic shift y corremos para la izquierda o derecha o arriba o abajo hasta ahí como no está dentro del logo ya saben lo que tenemos que hacer sería control presionamos acá arriba de la capa se nos selecciona el logo control shift y se selecciona lo que al inversa sería no el logo sino lo que está afuera vamos a la capa que creamos del degradado y apretamos suprimir entonces va a quedar solo lo de adentro del logo y lo mismo para el otro lado podramos duplicar la capa control j control t para agrandar o achicar clic sobre la imagen rotar 180 y lo llevamos para allá ahí bueno tendremos que hacer lo mismo acá control arriba del logo de la capa del logo control shift y y suprimir bueno ahí quedó un poquito lo borramos con ahí está o no algo así quedaría voy a poner en pausa a ver que más quieren bueno les voy a enseñar como hacer uno arriba que es lo más fácil que existe crear un nuevo documento bueno también estas dimensiones capas partir de fondo publicamos eh creamos una nueva capa perdón devueltas las guías y vamos a un color grisecito un ld está de inicio bueno control g para el color listo control d y apretamos control 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 ya seleccionó la capa esta y en la capa 0 que sería el fondo control y tenemos que estar en acá que bueno tiene que aparecer esto presionamos esta que sería el centro y esta que sería el centro bien listo ahora para crear las las aletas se podría decir vamos a usar la herramienta pluma creamos una nueva capa pero por debajo que sería con control y apretamos acá en la capa se nos crea abajo de esto y vamos a poner unas guías y perdón hacemos de vuelta que estén las cuadrículas lista vista 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 dice mostrar cuadrículas no hace falta esta guía la borramos arrastramos y llevamos para arriba vamos a usar la pluma más o menos donde quieran ustedes acá hay 10 cuadraditos dentro de los 10 píxeles dentro de los 100 digamos 100 cuadraditos dentro de este cubo vamos a contar 5 y vamos a apasionar ahí y ahora 5 más 4 11 cuadraditos hacia abajo y ahora y ahora de esta línea seleccionamos con shift para que se cree recta aunque ya tenemos la cuadrícula y de vuelta a shift bueno clic derecho hacer selección borramos las cuadrículas con control apostrofo perdón vamos a mejorar mostrar cuadrícula y rellenamos con un color un poquito más oscuro de este gris ahí y estaría ahora para para la parte donde doblaría sería de vuelta ponemos vistas mostrar la cuadrícula y vamos acá hacemos derecho hacer selección y le ponemos un mucho más fuerte perdón hacer selección control j bien negro el color que sea mucho más oscuro control d y sacamos las cuadrículas bueno no se nota bien el color este así vamos a hacer otro color acá esto le vamos a poner un color crear máscara de recorte ponemos un color rojo control s con la capa combinar capas en esta también vamos a capa crear máscara recorte y le ponemos este color pero un poquitito más oscuro con con negro quedaría acá en la parte esta pero me gustaría otro color control g este color un poquitito más un poquitito más ahí uno a esto lo seleccionamos con esta de esta capa shift hasta esta que sería todo la parte que dobla control j para duplicar clic derecho combinar capas apretamos control t y horizontal ponemos aplicamos y corremos con shift más flecha hasta la otra parte y quedaría ahí pues para crear unas rayitas algo así más más decorado podríamos decir apretamos vista ponemos perdón ventana pincel o f5 bueno tenemos que tener el pincel puesto damos f5 que es mejor más rápido y acá en espacio le ponemos un que se yo lo que más nos guste pero con un pincel más ahí más pequeño en blanco lo ponemos que es mejor bueno es lo mismo apretamos clic shift y corremos hacia la derecha izquierda aunque subimos y bajamos se va a correr duplicamos control j la capa la traemos hacia abajo bueno ahí quedaría un poquito más decorado y a la principal esta capa doble clic superposición de degradado la común escala cero y podremos normal y le bajamos la opacidad o también podríamos crear una nueva capa crear máscara de recorte con esta vamos al medio con la herramienta marco rectangular hacemos al medio control j y un color un poquito más fuerte que este un poquito más fuerte control d y ahí quedaría o le bajamos la opacidad para que quede listo entonces bueno ya 31 minutos de tutorial así que dejen en los comentarios o en el facebook lo que quiere que siga haciendo tutorial así que chau